Yo creo que le corresponde al gobierno de la ciudad aclararlo. Lo que me consta es lo que dije ayer, de que un señor de esta brigada empezó en un micrófono diciendo que ellos se retiraban porque no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad. Por parte de las policías y era realmente surrealista, porque el señor está diciendo no se están cumpliendo los protocolos de seguridad, culpando a las mujeres policías y están los provocadores incendiando. Y él no ve eso, está como veo en las redes de estos colectivos de mujeres que dicen ya los policías se llevaron a una niña, la van a violar. Ahí están las redes. ¿Qué es eso? Lo que se procuró fue apagar el fuego con extinguidores. Eso fue lo que prevaleció. Lo mismo se situó un militar con un aparato para evitar drones. Pero ¿por qué lo de los drones? Porque no se sabe si incendian, si son capaces de eso, los que están detrás. ¿Qué no pueden con un drone tirar una bomba si lo que están buscando es la nota, el desprestigio para el gobierno, para el país? Entonces, hay francotiradores en el palacio. No, hay que transparentar todo y hablar con la verdad. Presidente, ¿ustedes tenían información de que podría haber ocurrido algo peor o por qué se prepararon? Yo tenía información, es mi trabajo. No tengo grupos de espionaje, pero sí hay inteligencia. Lo que me dice la gente, ahí está la inteligencia en la gente y lo que pues he aprendido a lo largo del tiempo, mi experiencia. entonces, si no ponemos el muro, entonces ponemos frente a frente a los que protestan y al mismo tiempo o infiltrados en eso a los provocadores con los de la policía, hombres o mujeres. De ahí es choque, pues eso, pero sin el muro, exactamente, pero sin el muro, imagínense. Y luego la información que tenía es que querían quemar la puerta, del Palacio, quemar la puerta, pues se meten. Imagínense eso. Entonces, teníamos que poner el muro al final.